Exigen al régimen cese violaciones de los derechos humanos a pacientes con VIH. En el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH, que se conmemora este 1 de diciembre, la Red Venezolana de Gente Positiva indicó que en lo que va de año han fallecido más de 800 personas con VIH a escala nacional por falta de tratamientos antirretrovirales y medicamentos para enfermedades oportunistas. Ahorita vemos el aumento en sarcoma de Kaposi, en citomegalovirus, tosoplasmosis, tuberculosis y muchos de ellos no tienen tratamiento. No hay pruebas diagnósticos de lisa de cuarta generación, ya que el gobierno nacional no lo garantiza de manera gratuita. Es por eso que se están haciendo los diagnósticos tardíos que llevan a estas personas a la muerte con las enfermedades oportunistas. Denunció que desde 2016 el Estado no adquiere medicamentos antirretrovirales. Los pacientes sobreviven gracias a donaciones de organizaciones internacionales y la sociedad civil. Señaló que pese a que el Fondo Global donó más de 30.000 reactivos para pruebas de carga viral, no han podido ser aplicadas porque la mayoría de los laboratorios se encuentran inoperativos y sin insumos básicos.